hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de su canal en este vamos a aprender cómo hacer un hard reset a un equipo moto z play clon en este caso el modelo modelo es un teléfono genérico no es el modelo original de motorola pues físicamente ustedes aquí mismo lo van a apreciar que que no es el teléfono las características tanto físicas algunas funciones como el botón este no son las que debe llevar el equipo original bueno pero lo que nos interesa es hacer el hard reset reiniciar nuestro teléfono de fábrica en caso de que tengamos bloqueado nuestro teléfono tengamos alguna cuenta vamos a realizar el procedimiento para poder utilizarlo de nuevo simplemente si tiene algún virus para quitárselo y que vuelva a funcionar de manera normal y para esto vamos a tener la batería cargada al 100% y vamos a realizar el procedimiento presionando la tecla de power y la de subir volumen ambas al mismo tiempo vamos a hacer el proceso las dejamos presionada por unos segundos y nos va a aparecer el menú pero aquí lo gracioso es que nos va a salir el menú de ver para seleccionar el recovery de nos va a salir este invertido por lo que tenemos que voltear el teléfono para poder leer las letras aquí vamos a dar con el botón de subir volumen que es éste para poder desplazarnos y vamos a ir donde dice en la parte de recovery y vamos a dar con la tecla de bajar volumen saldrá esta pantalla y ahora sí ya podemos rotar nuestro teléfono de nuevo y en esta parte para sacar el menú de recovery vamos a realizar el procedimiento siguiente dejamos presionado un momento la tecla de power solo un momento e inmediatamente en la de subir volumen se hace así power subir volumen soltamos aquí está el menú en lo clásico para realizar el recovery bien pues vamos a ir donde dice esta parte de web data factory reset con el de bajar volumen nos vamos a desplazar el de subir volumen también y seleccionamos con la tecla power vamos donde dice yes de let user data vamos donde dice yes y damos power esperamos a que el proceso termine y vamos a dar un white cachepartition que es la segunda opción de donde le dieron está debajo de web data factory reset ahí vamos a darle y damos un power también esperamos a que termine el procedimiento y listo ahora vamos a dar en reboot system up la primera y dejamos a que el proceso termine que nuestro teléfono se reinicie para poder usarlo de nuevo dependiendo de la capacidad que ustedes tengan almacenada es lo que va a demorarse todo el contenido que tengan ya sea fotografías videos música no sé lo que tengan almacenado aplicaciones es lo que va a tardar en eliminar y volver a las configuraciones iniciales listo el teléfono ya se reinicio y está dentro del menú dentro de la pantalla bienvenida pues si se fijan este teléfono les comenté que es el moto z play clon no es el original y no nos pide configuraciones iniciales como el moto normal tiene un firmware pues es genérico es el libre de compañía por si ustedes no lo conocían y aprendan a diferenciarlo en caso de que quieran adquirir uno tiene varias diferencias bueno pues espero que este tutorial les sea de utilidad y si tienen alguna duda dejen en los comentarios con gusto la resolveré a la mayor brevedad de mi parte es todo y nos vemos en el próximo video tutorial en el próximo video